A finales de los setentas la película de terror de Rocky generó todo tipo de reacciones dentro del público. Más tarde Londres y Nueva York fueron testigos de la puesta en escena del show de terror de Rocky. Es ahora sí que antes y después del show de terror de Rocky es una obra que tiene la gente participación en la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame una R! ¡Dame una O! ¡Dame una C! ¡Dame una K! ¡Dame una Y! ¡Que dice! ¡Acuando! ¡Dame una K! ¡Dame una K! Drácula vomitó cuando una tacha probó, en urgencia se le atendió. Aquaman ese güero se vestía de cuero mientras se tiraba Superman. Es muy buen problemón, el guasón y King Kong, fornicado en el callejón. Pero el mejor notición, hoy en televisión, es el que ahora les voy a contar. Hoy tendremos un encuentro de dos novios con sus amonios. Cada empató se perdieron por el bosque de los infiernos. Oh, 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 esta noche la historia es de terror, no los oigo.